¿Qué es el Capitolio? 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 Todo este dinero, el presidente Joe Biden, lo está pasando por una medida o por una herramienta que se llama la reconciliación. Es como si fuera un presupuesto y entonces eso le permite saltarse los 60 votos que necesita, o sea, los 10 votos de apoyo republicano que necesitaría en el Senado. Se están saltando a los senadores. Entonces, para podérselo saltar, lo que sí se queda por fuera es el aumento en el sueldo mínimo federal a 15 dólares por hora. Eso es algo que tiene enfurecido a los demócratas, pero al parecer eso se queda por fuera.